Y ya, buenas cabras, aquí estamos en el segundo RAD2KILLCAM de No Limit y aquí con el Night H, Mark, Full, Chris y yo. Eso, espero que les guste. ¡Au! Pero quieren golaar. A ver, ¿verdad? ¡Uy, sí, Mark! ¿Qué más tengo de algo? ¡Uy, me aprecio en la cara! ¡Uy, me aprecio en la cara! ¡No, Mark! ¡Halo! ¡Au! ¡Oh! ¡Suscríbete, nos vemos! ¡Echo, me aprecio en la cara! ¡Bomón! ¡Me aprecio en la cara! ¡Au! ¡Me aprecio en la cara! ¡Au! ¡Me aprecio en la cara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No pegó! ¡No pegó! ¡No pegó! ¡No pegó! ¡No pegó! La weá moda en Warfare 3 ¡No pegó! 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 Esperate, ¿cómo se escucha ahí? A ver... ¿Se escuchan...? ¿Sí? Esperate, es que creo que ya se busqué ¡No pegó! ¡No pegó! ¡No pegó! ¡No pegó! ¡Papá frita! ¡Cana concho! ¡Uwena full! La bomba está abajo Sí, golpeé Así que vamos a ganar Porque yo le tengo tendido una trampa Qué bueno que no viene Qué bueno que no viene Cómo no viene Qué bueno, no viene Yo Qué bueno Qué bueno PARKUR 3 mas 2 1 1 Lleva 2 Vamos Esta que anda el ultimo Viene por Batikueva Si Oh Oh No Al parecer no Me hit marqueo o no Muévete 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 Oye amigo No te quedi Oye no te quedi al ultimo No te quedi al ultimo Irrax no te quedi al ultimo Mátanos Mátanos Estos weones Estos weones no se que se hagan con hacer set up Wean Les cuentan a tu mamá Igual no se que el evento vive Mamá me pegan a mi lo siento suicida en Ablink Oh Oh Ya sabe que ahora va a matar Full Mátanos Yo? Yo he matado todo el rato Mamá en el RC de la ¿Para que hay más join? Y voy a morir ahora ¿Cuántos más? Una más Yo mató Yo mató Corre, corre, corre Está con la escopeta Marcon, corre El ALDEVARTO PRO El ALDEVARTO PRO Ah, pero que menos viejo ¿Viene la partida? Si, ven, ven, ven Que tiro tan mal el hacha Ven, 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 ven Corre, corre OUH Y El 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 y y y y y y y y pero se va a ganar a tu weon estoy esperando el paquete y y salí pobre weon y 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